Oaxaca de todos, un gobierno para todos. En la última reunión de gabinete del mes de enero, el gobernador Gabino Cue instruyó a los titulares del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vázquez Guzmán, y de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable de Tzahualcóyol, Salvatierra, a que inicie un programa de mejora de aulas escolares. Ante los integrantes del gabinete legal reunidos en el Palacio de Gobierno, el mandatario detalló que en sus recorridos por las diferentes comunidades ha encontrado escuelas con aulas improvisadas y en muy malas condiciones. Por ello, pidió a sus colaboradores atender esta demanda de los padres de familia, maestros y estudiantes, ya que la educación es un elemento fundamental para lograr el desarrollo y progreso de cada una de las comunidades. En su oportunidad, el titular del IEPO, Bernardo Vázquez Guzmán, explicó que realizarán un diagnóstico sobre la inversión y el número de escuelas en malas condiciones a fin de diseñar un programa especial para mejorarla. Este programa, dijo, vendría a fortalecerse y coordinarse con el programa de escuela digna que actualmente se implementa en la entidad.